... Diego Bernabéu es frenética. Florentino Pérez y Jorge Valdano tratan de cerrar la contratación más importante del club desde el fichaje de Di Stéfano. Se trata del máximo goleador del pasado mundial. Se trata de fichar a Ronaldo. Ronaldo aterriza en Madrid el 1 de septiembre. La expectación que levanta su llegada en el aeropuerto de Torrejón es tremenda. El brasileño comienza en Agustín de Guadalix, acompañado de Jorge Valdano y Emilio Butragueño. Los dos representantes del Real Madrid le informan sobre el programa que seguirá en los próximos días. Al día siguiente, lunes, la prensa sigue los pasos de Ronaldo desde primera hora de la mañana. Ronaldo acude a la clínica Ruber para pasar un reconocimiento médico junto al doctor del Real Madrid, Alfonso del Corral. Esa misma mañana, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, Florentino Pérez presenta a Ronaldo como jugador del Real Madrid para las próximas cuatro temporadas. Bueno, yo espero corresponder, sé que la responsabilidad es muy grande, espero corresponder con muchos goles, muchas jugadas bonitas, mucho, bueno, todo. Intentaré hacer de todo para corresponder a la expectativa. Gracias. Alfredo Di Stéfano le entrega su nueva camiseta con el número 11. Tras la presentación, los aficionados blancos ven en directo a Ronaldo por primera vez con la camiseta del Real Madrid, en el césped del Santiago Bernabéu. ¡Viva! 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 Esa misma noche, el Bernabéu se llena para presenciar el debut del Real Madrid en la Liga. Ronaldo acude al palco donde ve por primera vez a sus compañeros. El Madrid vence al Español 2-0 con goles de Elguera y McManaman. El conjunto de Vicente del Bosque viene de ganar la Supercopa Europea ante el Feyenoord. La sensación que da el equipo en el primer partido de Liga es inmejorable. El miércoles, Ronaldo acude a la Ciudad Deportiva. Allí ofrece su primera rueda de prensa. Sus sensaciones son buenas. Sí, ahora mucho más tranquilo, mucho feliz de estar aquí. Y ahí es un partido que me gustó muchísimo. Bueno, pensaba con mí mismo que me voy a divertirme muchísimo aquí. El jueves se entrena a las órdenes de Vicente del Bosque. Todos le reciben con agrado y el buen ambiente es patente en la Ciudad Deportiva. Después de todo el protocolo del fichaje, Ronaldo se enfrenta a un gran trabajo de preparación. Su intención es trabajar duro para ponerse en forma y debutar lo antes posible. Mientras tanto, el equipo se enfrenta a Osasuna en el Bernabéu. El Madrid vence con autoridad 4-1 con dos goles de Alguera. Uno de Guti y otro de Raúl. Han pasado dos semanas desde la presentación de Ronaldo. Y a pesar de la victoria, la gente lo que quiere es verle jugar. Su debut comienza a crear ansiedad. El debut de Ronaldo se programa para el partido de la Champions League frente al Genk. Pero una sobrecarga en el solio le impide jugar. Los rumores sobre su estadio físico se disparan. El Madrid viaja a Valladolid donde empata uno. Raúl marca su primer gol en la Liga. Ronaldo supera sus molestias y evoluciona según lo previsto. Su debut está al caer. Por fin llega el día. En la cuarta jornada, después de 36 días desde su presentación, Ronaldo entra en la lista de convocados para enfrentarse al Alaves. Ronaldo está en la lista, pero Ronaldo no va a jugar. Ronaldo de inicio estará en el banquillo porque ha entrado en la convocatoria de 18 jugadores. Convocatoria de la que se cae Raúl, pero de inicio tendrá que esperar oportunidad en el banquillo. Zidane adelanta al Madrid en el primer minuto. Zidane adelanta al Ronaldo en el Bernabéu. Antonio Romero, Manolo Lama. Zidane adelanta al brasileño Ronaldo con el peto rojo. Acompañado del británico Stigman Manaman. Ha hecho rondito en el descanso. Ya calienta Ronaldo en el Bernabéu. Figo marca el 2-0 de penalti. Ojosque llama a Ronaldo. Y en el minuto 63, Ronaldo sustituye a Portillo. Y entra Ronaldo, Manolo. Entra Ronaldo, se va Portillo. Ovación Romero en el Bernabéu. Se cae, entró primero Solari. Ahí va Ronaldo a inventar rematar el primer córner con la camiseta del Real Madrid. Ya está el brasileño sobre el terreno de juego. Y ya lo ha cogido Tellez en el emparecamiento. Cuando también hay cambio. Y a los 15 minutos, Ronaldo marca su primer gol. ¡Veja Ronaldo! ¡Adiós, primer balón! ¡Adiós! ¡De Ronaldo! ¡Primer balón que cuelga Roberto Carlos! ¡Cantan los centrales del Árabés! ¡Ronaldo que la baja con el pecho! ¡La pega mordida! ¡Abajo bota antes de entrar! ¡Y el balón que va a la escuadra! ¡Marcó el Madrid! ¡Marcó en el guión de la película! ¡Ronaldo! ¡Figo coloca el 4-1 en el marcador! ¡Pero todavía quedaba un gol más por llegar! ¡Gol de Ronaldo! ¡Pero bueno! ¡Gol de Ronaldo! ¡Makmanaman coge la pelota por el carril central! ¡Tiene más fácil a Figo a la derecha! ¡Pero dice a este se la pongo yo! ¡Con caña incluido! Sí, yo creo que la gente está más nerviosa de lo que yo estaba porque la verdad yo estuve un poco en banquillo estuve un poco nervioso porque mirar el partido desde ahí es más difícil pero luego cuando estoy en campo es lo que se hace así que se queda todo más fácil A partir de ahora ya no sé qué te van a pedir 25 minutos, dos goles le has dado uno a Figo ¿Ahora qué le vamos a pedir a Ronaldo ya? Bueno, yo no sé pero yo estoy seguro que puedo dar mucho puedo dar mucho más y lo haré lo haré de todo lo intentaré al menos ¿Algo más? No creo, ¿eh? Pues gracias Gracias Florentino Pérez es el primero en felicitarle ¿Qué más de la foto? ¿Qué más de la foto? Al día siguiente el equipo viaja a Sevilla para reanudar el partido que se había suspendido contra el Betis. El Madrid parte con un 0-1 en contra. En la estación de Atocha, Ronaldo es el centro de atención. En el minuto 50, Raúl empata el partido a uno. Ronaldo juega su segundo partido con el Madrid y justo antes del final tiene esta gran ocasión para marcar. Le falta ritmo y el parón de la Liga en la siguiente jornada por el partido de la selección le puede restar actividad, aunque Ronaldo no lo cree así. A mí me viene perfecto porque tengo dos semanas para trabajar y pues, como he dicho antes, voy a trabajar muy duro estas dos semanas y luego volver a la Liga estaré aún mejor. Tras llegar de Sevilla, acude al larguero donde bromea con José Ramón de la Morena sobre su ansiado debut. Uno se encuentra una lámpara y sale genio y tiene derecho de exprimirse un deseo. ¿Frotándola? Sí, frotándola. Luego, bueno, este había perdido a su hermano que había muerto de cáncer una semana atrás. Este se pidió que volviera a su hermano. Que volviera a nacer el hermano. Sí. Bueno, el genio lógicamente dijo, no, no es posible. No es posible, claro. Entonces, dile otro deseo. Este, como era muy de Madrid, quería mucho que debutase Ronaldo. El genio salió y, bueno, ¿cómo se llama tu hermano? Queda más fácil. Bueno, pues el genio está esta noche en el larguero. Buenas noches. El Madrid llega a la séptima jornada después de perder en Santander 2-0. Ante el Villarreal, los blancos empatan a uno con gol de Zidane. Este punto les vale para ser cuartos a cinco puntos del liderato. Tras empatar a cero en Riazor, el Madrid visita Vallecas. Allí Ronaldo sufre un marcaz estrecho. Pero en el minuto quince adelanta al Madrid. Su velocidad y definición son letales. Después, Roberto Carlos y Figo marcan y el Madrid vence 2-3. Con esta victoria, los blancos son quintos en la clasificación. Es la primera vez que se piensa en las características de Ronaldo para utilizar el contragolpe fuera de casa. Entre semana, el premio 11 de oro llega a la ciudad deportiva. Y su destinatario no es otro que Ronaldo. La revista 11 entrega este galardón al brasileño como mejor jugador de la temporada pasada. Al acto acuden también Florentino Pérez y Jorge Valdano. Es el primer premio importante del año que recibe Ronaldo. Esto me da mucha ilusión y estoy muy feliz con este premio importante. Espero obtener otros más importantes y sobre todo merecerlos. El Madrid llega a Mallorca en la jornada 13 después de adjudicarse la Copa Intercontinental en Tokio con un gol de Ronaldo. Los blancos no acusan el viaje hasta Japón y vencen cómodamente por 1-5 ante uno de los equipos revelaciones del campeonato. Ronaldo marca dos goles, Raúl otros dos y Guti hace el quinto. El Madrid ofrece una auténtica exhibición y se coloca sexto a ocho puntos del líder, la Real Sociedad. ¡Gracias! 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 En la decimocuarta jornada, Ronaldo es baja para enfrentarse al recreativo en el Bernabéu. El Madrid comienza perdiendo 0-2, pero en el minuto 28 Raúl Bravo inicia la remontada. Después marca en el guerra Raúl y Figo. ¡Gracias! 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 El Madrid vence 4-2 tras el susto inicial y se coloca tercero en la clasificación por detrás de Real Sociedad y Valencia. El lunes después del partido, la FIFA entrega sus premios en una gala en el Palacio de Congresos. Que recibe esta distinción por tercera vez. El jugador mundial del año 2002 es Ronaldo. Sobre todo a mis compañeros de la selección de Real Madrid. Es del Inter. Y sin ellos no podía ganar estos premios. Agradezco a la FIFA también. Bueno, a todos, muchas gracias. Gracias a usted, Ronaldo. Y el miércoles, antes del partido que enfrenta el Real Madrid con una selección mundial, Ronaldo recibe el Balón de Oro. ¿Ha merecido la pena todo el calvario que pasaste en tu fichaje? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, sí, sí. Yo creo que... No. Estoy seguro que ha sido una decisión muy aceptada, muy feliz de mi vida. De venir a este equipo ha sido una decisión muy difícil, pero la mejor que he tenido en mi vida. En la jornada 15, el Madrid juega en Málaga el último partido del año 2002. Comienza perdiendo 2-0. En el segundo tiempo, Zidane inicia otra remontada espectacular. Raúl traspase de Ronaldo y Figo de penalti culminan una gran victoria por 2-3. El 2 de enero, el Madrid juega frente al Sevilla el partido de la jornada 12, aplazado por la Copa Intercontinental. ¡Viva! Los blancos comienzan bien el año con una victoria por 3-0. Marcan Raúl, Flavio y Zidane. En la noche de Reyes, llueve en el Bernabéu. El Madrid, segundo en la clasificación, recibe al Valencia que es cuarto a solo dos puntos. El partido es clave para los dos equipos y Ronaldo ofrece su mejor versión. Puede llegar atención Zidane, la pelota puede llegar a su peligro. Zidane viene abierto a Ronaldo, Ronaldo va a ganar las clases, Ronaldo que se va en solo. En el mano a mano, Ronaldo va a llegar el primero. ¡Gol, gol, gol de Ronaldo! Allá se pendiente a Ronaldo y Ronaldo... No falla. Ronaldo en el mano a mano es espectacular. Los jugadores del Real Madrid, Ronaldo se van a festejar el gol con Ronaldo. A dedicárselo, porque hoy Vicente del Bosque, se lo hemos venido repitiendo, esta misma mañana ha enterrado a su madre. En el segundo tiempo, Zidane ofrece un auténtico recital. Raúl, Zidane, gol de Zinedine Zidane. La dejó Raúl de frente para Zidane y Zidane acaba de marcar con la ayuda de un defensor. Guti marca el 3-1. Atención al contragolpe, bueno, allá le acaba de derribar a Raúl, sin balón por medio, el balón para Roberto Carlos, en la frontal Guti, la va a pegar Guti... ¡Gol! De José María Gutiérrez. Una vez más sale, una vez más marca. Y Portillo hace el 4-1 final. Toca el balón en figo con Guti. Guti, Zidane, se va de vista. Ahora Maravilla con la bicicleta ante Baraja, continúa Zidane, mete el balón buenísimo, Portillo... ¡Oh, qué bueno! Todo lo que acaba de hacer Zidane. ¡Oh, madre mía! Portillo ha marcado el cuarto, pero Zidane acaba de marcar una obra de arte. Con esta victoria, el Madrid ya es segundo. Distancia en cinco puntos al Valencia, y está a solo tres de la Real Sociedad. El Madrid viaja a Vigo el 11 de enero. La llegada del equipo a Balaidos es recibida por muchos aficionados, entre ellos un niño tetrapléjico, al que saludan cariñosamente los jugadores. ¡Hola! El Madrid vence 0-1 con gol de Ronaldo. Es ya su séptimo gol. Esta victoria les coloca un punto de la Real, que ha empatado a dos frente al Valencia. De los grandes cracks se esperan grandes goles, pero también grandes gestos. Y Ronaldo lo tiene con el niño tetrapléjico, al que entrega la camiseta del partido. En la decimoctava jornada, el Madrid empata a dos ante el Atlético de Madrid. Figo marca los dos goles del conjunto blanco. El Madrid es segundo en la clasificación a tres puntos del líder. El Madrid está con el segundo de Figo. Pero tampoco tenemos que hacer un drama esto de peso, porque yo hace 20 días que entrenaba solo, corriendo en una pretemporada. Ahora que ya coge un ritmo de entrenamiento con el equipo, esto sí es lo más importante, que puede entrenar antes con la molestia de solo y antes con la contratura en la pierna. Esto sí que era más difícil bajar peso. Claro, porque... Ahora entrenando, no. Gastabas menos. Gastabas menos. En el último partido de la primera vuelta, el Madrid visita San Mamés. El campo está rápido y pesado y Ronaldo sufre durante el partido entradas fuertes que ponen a prueba su estado físico. El brasileño aguanta y pasa la prueba más dura a la que ha sido sometido, demostrando que no se arruga ante nada. El Madrid empata uno con gol de Ronaldo. El conjunto blanco termina en la primera vuelta segundo con 38 puntos, a cinco puntos de la Real Sociedad. El 2 de febrero comienza la segunda vuelta. El Madrid visita Montjuic, donde se enfrenta al español. Comienza el partido perdiendo 2-0. En el segundo tiempo, el equipo consigue empatar con goles de Roberto Carlos y Figo. Con este punto, el Madrid reduce la diferencia con respecto a la Real a un punto. Ronaldo se divierte en el Bernabéu. En la jornada 21 se enfrenta al Betis. El Madrid vence 4-1 con goles de Raúl, Figo, Zidane y Ronaldo, que marca su noveno gol. Con esta victoria, el Madrid se acerca a solo dos puntos de la Real. A pocos minutos para el final, Ronaldo es objeto de penalti. Figo ha marcado ya y deja que sea Ronaldo quien lo lance. El brasileño falla, pero enmienda su error y acaba marcando. Su gesto tras el gol le delata. Es un jugador de fútbol feliz. Si conoces a alguien que prefiere el calcio a la Liga Española. Juppé. Bueno, son... Yo no. A los jugadores prefieren mucho más la Liga Española. Gattuso, yo soy el hombre. Porque se juegan... Se juegan más abierto aquí, sale mucho más gol. Es más divertido jugar aquí en España. En la jornada 23, el Madrid recibe al Valladolid después de vencer en la Champions League 2-0 el Borussia. Del Bosque no puede alinear a cuatro jugadores habituales, Hierro, Figo, Flavio y Zidane. El Madrid comienza perdiendo 0-1 en el minuto 10. Roberto Carlos iguala el marcador nueve minutos después. Ronaldo marca su décimo gol. En el minuto 85 es sustituido. En su lugar salta al campo Portillo para intentar aprovechar los últimos cinco minutos. Son minutos que Morientes había desperdiciado tres días antes al negarse a salir frente al Borussia. Portillo sale con ganas y marca el 3-1. El Madrid está ya a solo dos puntos de la Real. que a Portillo le dice mira, es mejor hacer esto así, asado. Bueno, él ya mirando todo lo que los jugadores ahí con más edad y más experiencia lo va a aprender mucho. Yo empecé así. mis primeros años estuve mucho en la banquilla. Así que miré mucho, aprendí mucho y luego fui protagonista. Una victoria de carnaval acude a Mendizorroza a ver a su equipo enfrentarse al Real Madrid. El conjunto blanco llega tras empatar a uno ante el Borussia en Dortmund con un gol decisivo de Portillo. Ronaldo tiene buenas sensaciones desde el principio. Marca su primer hat-trick de la temporada con goles que recuerdan al Ronaldo de años atrás. Raúl marca dos goles que completan la victoria del Real Madrid. Los blancos ofrecen una auténtica exhibición con Ronaldo como protagonista principal. Es un auténtico vendaval. Ronaldo sigue intentándolo hasta el final. No se conforma con su hat-trick. Quiere más. su sola presencia impresiona. El Madrid vence 1-5 y es por primera vez líder de la Liga. estoy muy contento por este hecho pero lo más importante ha sido la victoria. Y el de hoy evidentemente te acerca mucho más a esos 25 goles que tú le prometiste a los aficionados del Real Madrid. Ya tienes 13 y queda menos. Bueno, queda cada vez menos. Es primavera y en la jornada 25 el Madrid vence 4-1 al Racing. marcan Figo Zidane Portillo y Guti. Los de Del Bosque consiguen un buen resultado antes de enfrentarse al Milan en la Champions League. Con esta victoria el Madrid es líder otra jornada más a un punto de la Real Sociedad y a tres del Deportivo. Guti, por lo que yo he leído es el que más sorprendido te tiene, ¿no? Sí, sí. ¿Te parece tan bueno? Muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque lo hace todo muy fácil. Lo hace las cosas más difícil pero lo hace parecer muy fácil. En Villarreal Guti sustituye a Ronaldo en el minuto 70 con el partido todavía en empate a cero. Con el tiempo cumplido el balón le llega a Guti que inventa la jugada del 0-1. El Kera marca el gol de la victoria. Es un triunfo importante para seguir en lo alto de la tabla y sobre todo para viajar a Moscú donde el Madrid se juega su pase a cuartos de final de la Champions League ante el Lokomotiv. Tras la victoria en Moscú con un gol de Ronaldo las miradas se centran en el brasileño en el partido ante el Deportivo. Zidane en el que juega para Luis Vigo frontal del área devuelve para Zidane la saca para Flavio se abre Salgado recibe una excelente posición para buscar el centro tiene tiempo buscan el segundo palo ahí aparece Ronaldo la pelota entre él y Héctor saca para Zidane Roberto Carlos se va a medir con Scaloni entrega Zidane Zidane está con Héctor con el exterior Ronaldo solo Ronaldo Ronaldo obra de arte Zinedine Zidane con el exterior el primer toque de Ronaldo es estratosférico el Madrid vence 2-0 Ronaldo marca su decimocuarto gol y levanta al público de sus asientos el Madrid aumenta a 3 puntos la diferencia con la Real Sociedad el Deportivo está ya a 6 en la jornada 28 el Rayo vence 0-1 en el Bernabéu que vive un auténtico drama hasta que en el minuto 86 Morientes marca el gol del empate la gente se conforma con un punto pero Portillo hace el 2-1 con el tiempo cumplido y en el descuento Morientes marca su segundo gol el Madrid vence 3-1 y consigue en extremis 3 puntos que le sirven para colocarse a 6 de Deportivo y Real Sociedad como Oriente cuando habéis hablado algo le has dicho algo o no no, no nada en particular solo tú a lo tuyo y yo a lo mío sí así bueno así nada especial el partido el partido en Anoeta frente a la Real Sociedad enfrenta a los dos aspirantes al título de Liga junto con el Deportivo los blancos vienen de ganar 3-1 al Manchester en el Bernabéu en la Champions el Madrid pierde 4-2 Ronaldo marca su decimoquinto gol pero no es suficiente los blancos continúan líderes pero a tan solo 3 puntos de la Real y con el colaberaje particular en contra antes del final del partido Ronaldo sufre un fuerte golpe en su rodilla derecha la rodilla en la que ha sufrido dos operaciones la rodilla que necesita de un cuidado especial ¿sigues manteniendo eso que me dijiste el primer día que llegaste aquí aquella noche desde casa de Figo cuando me dijiste yo garantizo mi rodilla si mi rodilla no funciona yo soy el primero que digo que no cobro si, si sigo y además tenemos un contrato esto también porque esto no tengo ninguna no tengo ninguna duda yo lo mejor que tengo en mi cuerpo son mis rodillas en la jornada 30 el Barcelona visita al Bernabéu los azulgrana llegan a 24 puntos del Madrid con un nuevo presidente y con un nuevo entrenador es un partido tenso en el que Ronaldo sufre un duro marcaje el Madrid se adelanta con un gol de Ronaldo que protestan los jugadores del Barça el partido acaba en empate a uno Deportivo y Real Sociedad se colocan a solo un punto del Madrid que piensa ya en el partido de vuelta contra el Manchester United en Old Trafford en la jornada 31 el Madrid gana al Sevilla en el Estadio de la Cartuja marcan el Gera Zidane y Morientes con esta victoria el Madrid consigue una distancia de cuatro puntos sobre sus dos perseguidores la liga comienza a estar más cerca en vísperas de la eliminatoria frente a la Juventus el Madrid se enfrenta al Mallorca Ronaldo marca el gol número 300 de su carrera deportiva después el Mallorca marca cinco goles y se lleva los tres puntos del Bernabéu el Madrid pierde su ventaja en la liga Ronaldo vive la debacle con resignación tras el empate a cero en Huelva el Madrid es tercero a un punto del liderato cuando se enfrenta al Málaga en el Bernabéu el conjunto blanco vence 5-1 con dos goles de Morientes dos de Raúl y uno de Roberto Carlos la victoria le coloca segundo en la tabla a un punto de la Real el 20 de mayo Ronaldo recibe en Mónaco el premio Laureus el Oscar del Deporte a la mejor reaparición del año son realmente contento de recibir este premio importante espero que sea la última volta espero que sea realmente el mío grande último recupero de una lesión así importante ¿cuántos goles vas a meter? 50 52 ¿cómo lo ves? yo he programado ya después del primer partido luego los dos primeros partidos como 25 goles en Liga a falta de cuatro jornadas para el final de Liga el Madrid es recibido con hostilidad en Mestalla tras la eliminación tras la eliminación en la Champions por la Juventus el Madrid se centra en la Liga es segundo a un punto de la Real y sabe que no puede fallar Ronaldo aparece y marca dos goles el Madrid gana 1-2 pero la Real no falla y continúa segundo a un punto Ronaldo es sustituido en la segunda mitad hizo lo que se esperaba de él lleva ya 19 goles en Liga y 26 en total sumando los de la Champions y el de la Copa Intercontinental ya ha ganado las apuestas de los goles, ¿no? pues me parece que sí están ahí con unas dudas si era en la Liga o en total pero vamos a ver hasta el final que yo creo que aún puedo llegar a estar 25 goles en la Liga así así quitaré todas las dudas yo creo que la verdad es que yo no me acuerdo a falta de tres jornadas para el final el Madrid se enfrenta al Celta en el Bernabéu el Celta lucha por entrar en la Champions y comienza marcando Raúl empata el partido en el segundo tiempo con el Madrid volcado en busca de la victoria Ronaldo marca pero el gol es anulado los jugadores del Madrid protestan la decisión el Madrid empata uno se le escapan dos puntos importantes para no distanciarse de la Real Hierro recrimina al árbitro el gol anulado Ronaldo deja triste el Bernabéu sin saber que todavía el Madrid seguiría un punto de la Real en la lucha por el título el Madrid juega en la penúltima jornada ante el Atlético de Madrid el Calderón se llena los atléticos quieren presenciar una victoria sobre el Madrid que les aleje de la Liga pero la realidad es bien diferente el Madrid vence con autoridad 0-4 con dos goles de Ronaldo y otros dos de Raúl ¡goncísica! 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 ¡nuncore de investors! Los goles de Ro profesional ¡goncísica! ¡goncísica! ¡ La Real pierde en Balaidos y el Madrid sale de esta jornada como líder a falta de una para el final. Los aficionados atléticos se marchan del campo antes del final del partido. Ronaldo suma 21 goles, pero antes de la conclusión pierde tres ocasiones clarísimas para aumentar su cuenta. Bueno, hemos conseguido una ventaja muy grande en los penúltimos partidos y ganar aquí ha sido muy difícil y bueno, pues ahora esperamos el próximo domingo y el próximo partido. El Madrid abandona al Calderón sabiendo que la Liga depende de ellos. En la semana antes de enfrentarse al Atlético, el Madrid ficha a David Beckham, el jugador con el mejor marketing del planeta. La noticia coge al centrocampista inglés en Tokio. En Madrid apenas se habla de la Liga, solo se habla de Beckham. El jugador posa con la camiseta del Real Madrid que le regala un redactor del diario ASK. Es el sexto galáctico. En la última jornada, el Madrid necesita ganar al Atlético de Bilbao para ser campeón. Ronaldo luce el mismo corte de pelo que cuando fue campeón del mundo con su selección. El brasileño pone la guinda a la temporada. Gol, 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 gol ¡Gol de Madrid! ¡Maskelele, círculo central, campo del Atleti! ¡Maskelele adelanta a línea de tres cuartos para Zidane! ¡Buena bola para Ronaldo! ¡Chuta a Ronaldo! ¡Gol de Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol de Madrid, Ecosmico! El Madrid vence 3-1 y se proclama campeón de Liga. Ronaldo marca finalmente 23 goles en la Liga y 30 en total. Es la 29ª Liga del Madrid y la 1ª de Ronaldo. Su aportación ha sido fundamental para conseguir este campeonato. Es la Liga de Ronaldo. ¿Te cambió el carácter, Ronaldo, esos dos años sin jugar? Bueno, he aprendido muchísimo, muchísimo. Esto me ha extraído un valor mucho más que de la vida, de todo, en fin. Uno no puede tener la idea de que es pasar dos años sin poder trabajar, sin poder hacer lo que más le gusta. Un periodista, si le quita la mano no puede escribir, si le quita la voz no puede hablar. Quédate dos años sin hablar, sin escribir, es lo que es. Y bueno, si voy a recuperar la voz y escribir, ya verás si lo que hace es por dinero, ¿no? Entonces, la vida me ha enseñado mucho. En estos dos años, mucho más. La vida me ha enseñado mucho. La vida me ha enseñado mucho.